Hola, hoy te voy a enseñar cómo encontrar, utilizar y compartir tu catálogo digital. Para ubicarlo, debes ingresar a Maya desde la web o la aplicación, después ir al menú y dar clic en la opción Mi catálogo digital. Aquí encontrarás dos catálogos, el de la campaña actual y el de la siguiente. Dale clic sobre el que desees. Desde este catálogo digital podrás Ver toda la información de los productos presionando el botón Más Ubicar los productos faltantes de la campaña con la etiqueta No disponible Buscar por categorías u ofertas Ve al menú y presiona la opción Tabla de contenidos Una vez que estés ahí, encontrarás todo También ubicarás cualquier producto más rápido Ve a la lupita y escribe el nombre del producto y listo Finalmente, vas a poder crear un catálogo personalizado en simples pasos Ve al menú, selecciona la opción Haz tu propio catálogo Escoge las páginas que quieras Y presiona en crear un catálogo Recuerda que también puedes descargar el catálogo en PDF presionando en la opción Descargar el fichero PDF Ahora te enseño cómo compartir el catálogo digital Presiona el botón compartir que ves en pantalla Luego dale clic al icono de la red o medio que prefieras usar para compartir Puede ser WhatsApp, Facebook, correo o e-link Selecciona la persona que quieras que lo reciba Y no olvides escribir un mensaje que capte su atención Cuando tu cliente tenga el catálogo, podrá añadir los productos que desee comprar Presionando el botón en forma de bolsa de compras Y seleccionando la opción Añadir al carrito Una vez que termine de agregar sus favoritos Debe presionar la bolsa de compras y luego dar clic en Envía a tu consultora por WhatsApp y listo Ahora que ya sabes cómo sacarle provecho a tu catálogo digital Empieza a usarlo para llegar a más clientes y tener más ganancias